Hola profesor, el día de hoy haremos la presentación del laboratorio 7, el cual pertenece al sistema renal. Los objetivos van en comprender los factores que influyen en el sistema renal, analizar la reabsorción de glucosa en el sistema renal y explicar cómo las hormonas influyen en el proceso de reabsorción. Bueno, en primer lugar hay que decir que el sistema renal es el conjunto de órganos que participan en la formación y evaluación de toxinas y los desechos de nuestro organismo hacia el exterior. Se encarga a su vez de la filtración de tejido y ciertos fluidos, así como la eliminación de toxinas. ¿Qué es la reabsorción de glucosa? Este proceso ocurre principalmente en el segmento contorneado del túbulo proximal y en menor cantidad en el segmento recto del túbulo proximal descendente. La glucosa es una de las moléculas que es filtrada en la cápsula de goma. Debido a esto debe existir un mecanismo para reabsorber esta molécula al corriente sanguíneo. Para esto, en la nefrona existen transportadores especializados que utilizan la energía del graniente de sodio para moririzar las moléculas de glucosa. En esta actividad, se realizó una simulación del proceso descrito anteriormente. Para ello, se fueron agregando transportadores de glucosa a la nefrona. Gracias a esto, se pudo observar que la concentración de glucosa en la orina fue disminuyendo a medida que los transportadores de glucosa aumentaban. Efecto de las hormonas en la reabsorción. La acción de las hormonas sobre la nefrona. La hormona antidiurética ADH está influenciada por la osmolalidad de los fluidos corporales. Si esta cambia en un 1%, hará que se agregue esta hormona cuya acción principal es aumentar la permeabilidad del agua del túbulo distal y del conducto colector, de modo que se absorba más agua hacia el organismo. La entrada de agua del organismo debe ser igual a la pérdida. La aldosterona se encuentra bajo el control del sistema renina angiotensina y actúa sobre el conducto colector del riñón para estimular la captación de sodio desde el líquido filtrado hacia el organismo y la liberación de potasio desde el organismo. En este caso, para poder demostrar lo que exijo anteriormente, se realizó la actividad 6, donde la hormona que tiene el mayor efecto sobre el volumen de orina es el ADH, ya que interviene en el tubo colector. Si en este no se usara la orina, sería más diluida, ya que el organismo perdería una gran cantidad de agua. Al agregar aldosterona, la concentración de potasio aumenta, disminuyendo la cantidad de agua absorbida. En cambio, al agregar ADH, se genera una mayor salida de potasio, aumentando su concentración en la orina. Es por esto que podemos decir que al añadir ambas hormonas, no hay variaciones considerables en las concentraciones de orina, tampoco variaciones en su volumen, y existe una variación significativa en el potasio. Finalizando, podemos concluir que el sistema renal es de suma importancia para la reabsorción de glucosa y agua, esto viéndose afectado por factores hormonales. En el caso de la antidiurética, permitirá un aumento de la absorción del agua, mientras que en el caso de la aldosterona, favorecerá la absorción de sodio y la liberación de potasio. Esto con la finalidad de mantener un equilibrio en la estabilidad del funcionamiento del organismo.